Mi nombre es Rey Decel Torres. Soy profesor, soy trabajador del Instituto Politécnico Nacional desde 1975, como dice Regina, desde marzo del 75. Entonces, hoy voy a hacer una… les voy a dar una plática, sobre todo, no sé si hay algunos que estén, sean alumnos que ya no sean de nuevo ingreso, porque normalmente como la historia del Politécnico siempre es la misma, hasta el día anterior, pues los que ya escucharon la plática, ya, se va a repetir el concepto. Ahora viene la parte interesante de esta plática es, como forma parte del proceso de inducción de alumnos de nuevo ingreso o posgrado de tecnología avanzada, que se impacta aquí con nosotros. El tema que voy a exponer es semblanza institucional del Instituto Politécnico Nacional, o sea, son orígenes y propósitos del Instituto Politécnico Nacional en general. Yo sé que hablo muy despacio, con un volumen muy bajo, no sé si se va a hacer un problema este. Salvador. No sé si lo escuchan, maestro. Muy bien. Bueno, entonces… Iniciamos, por favor. Antes de hablar específicamente sobre la historia y datos, porque podrían ser de interés como para inculcar un poco la identidad politécnica en los que no sean egresados del Politécnico, lo que presento en la primera diapositiva es la estructura orgánica de nuestro Instituto. La estructura orgánica, obviamente está publicada en la Gaceta del Politécnico, está ahí en la referencia. La característica principal de la estructura orgánica de nuestro Instituto, para los que saben de administración, que creo que todos saben, eso me dijo Alicia que diga, creo que todos saben de administración, la estructura de este organigrama es tipo hacienda, en donde la autoridad máxima tiene línea directa, generalmente con todos los elementos de la estructura que dependen de él. Entonces, en el organigrama ya vemos que la dirección general tiene línea continua hacia los secretarios de área, que son los primeros niveles de la parte del organigrama, y además continúa la línea así, por donde está la flecha marcando, hasta las direcciones de las escuelas, centros o unidades del Politécnico. En otras instituciones es diferente, o sea, es una línea de autoridad horizontal, pues ahí se distribuye la responsabilidad y obviamente es un poquito diferente. En lo que se refiere a las escuelas centros y unidades, que son la parte inferior del lado derecho, están los cuadritos que cada uno de ellos tiene un director, en donde dice, unidades académicas de nivel medio superior, unidades académicas de nivel superior, y unidades de investigación científica y tecnológica. Sucede que en cada una de esas unidades, o escuelas centros o unidades, el director correspondiente puede a su vez ser la máxima autoridad en el centro y también seguir la estructura hacienda, tipo hacendado, en donde todos los asuntos que se tienen que tratar en el centro los tiene que resolver el director, porque no delega autoridad. Entonces, pues esa es la estructura de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Es recomendable, esto nació porque pues era muy pequeño, en sus inicios no había problema, pero ahora aparentemente ya esa situación se complica. Ahorita vamos, aquí no nos vamos a comentar por qué le estoy diciendo esto de la línea de autoridad. Luego, abajo de la dirección general, hay organismos de apoyo, entre los cuales está el Consejo General Consultivo, en donde ese Consejo General Consultivo es integrado por cada uno de los directores de áreas centrales y de las escuelas centros o unidades. Deberán ser aproximadamente unos 110 personas de autodirectivos, más alumnos representantes y profesores representantes del centro. Este centro tiene un profesor y un alumno que son representantes de esta comunidad, además del director, en el Consejo General Consultivo. El alumno que se presentó la vez pasada es nuestro representante estudiantil en el Consejo General Consultivo. Y que es el primer cuadro a la izquierda. Bueno, entonces, entre los organismos de apoyo está la presidencia del decanato, en donde la presidencia del decanato está integrada por los profesores que son maestros decanos, que por segunda ley orgánica, son electos entre los profesores de mayor antigüedad en el centro, de mayor antigüedad laboral en el centro. No es el más antiguo, es de mayor autoridad, de mayor literatividad. Entonces, el maestro arcano, además de que debe cumplir con lo que establece la primera parte, realizar en su escuela, impartir clase o hacer alguna actividad que tenga que ver con su nombramiento, tiene las tres funciones que están señaladas abajo. Promover la identidad politécnica, resguardar y difundir el acervo documental, y coordinar los procesos de elección. Fundamentalmente, las funciones que vienen establecidas en el reglamento. La plática de hoy tiene que ver con el primero, promover la identidad politécnica. La razón por la que está ahí. Además que Regina se me adelantó un poquito, porque qué iba yo a hacer, pero... Esas son las funciones del maestro arcano, y lo que vamos a hacer es promover, tratar de promover la identidad. Hay algunas cosas que... Yo les preguntaba que si habían escuchado antes la plática, para no empezar desde cero, desde ahí, pero bueno, lo vamos a ver muy rápidamente. Así que anuncian, sobre todo, el directorio va a 25 veces aún más. El origen de la institución coincide con el origen de la educación técnica en México. Y pues desde la época colonial hay intentos de formalizar la educación técnica. Para no irnos más lejos, el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, trató de establecer una escuela de capacitación. En la Universidad Hidalgo y... En fin, hay muchos ejemplos de gente que ha tratado de establecer. Por ejemplo, no sé si había sido de Michoacán, pero en Michoacán, ahí hubo una persona que trata a Vasco. O sea, Vasco de Quiroga, me la enseñó. Vasco de Quiroga estableció, bueno, básicamente hospitales, pero también estableció industrias artesanales, industrias familiares, y entre las cuales destaca la construcción de instrumentos musicales. El pueblo de Paracho se fundó, se fortaleció su economía a través de que se les enseñó a hacer instrumentos de cuerda. Entonces, en fin, hubo muchos intentos de... Bueno, hay muchos orígenes de la educación técnica. Y luego ya va acerca, este... Ahí lo que se presenta es el acto de independencia del imperio mexicano, que, este... Nada más para mencionar las fechas, pero... Y pues, si algunos no lo conocían, muchos no conocían el acto de independencia del imperio mexicano, que se produjo cuando el ejército trigarante, este, en Francia de México, bueno, ahí podríamos hablar también, yo creo que más de una hora solamente sobre la... Entonces, este... Y después fue la constitución federal, de lo que ahora ya son los Estados Unidos mexicanos, que fue en 1924. Entonces, este... A partir de la constitución de los Estados Unidos mexicanos, en donde en teoría ya se habían liberado, los, digamos, los primeros... Las primeras personas de... Pues que son propiamente de nuestra raza, porque nosotros no somos ni españoles, ni tampoco somos indígenas originarios de aquí. Entonces, este... El acta de independencia de Siloalén dice que porque ha habido mucha... Mucha, este... Abuso en la autoridad, y que la gente que estaba viviendo en el territorio, este... Que sufría vejaciones, etc. Y entonces, este... La manera de sacarlos adelante, obviamente como un pueblo que tiene un gobierno, el gobierno tiene tres funciones, pero una de ellas, la función principal, es dar seguridad. El origen del gobierno es dar seguridad a los que viven en el pueblo, a través de recibir un impuesto para poder darle seguridad. Por eso viene desde la época de los Estados Unidos. Pues desde... Cuando se empezaron a hacer las primeras... Este... Unidades poblacionales, o sea... Lo más importante era la seguridad. Y segundo, es el apoyo para que la gente pueda prosperar. Y una de las maneras de hacerlo prosperar es la educación. De tal forma que cuando se estableció... Este... La constitución federal mexicana... Este... Pues en uno de los puntos importantes era impulsar la educación. Y de esa manera, este... Se establecieron algunos centros, pero ya no los vamos a... No, pero vamos a ver... Incluso en lo más reciente. Entonces, este... Ahí están las fechas de algunas escuelas técnicas que se fundaron y que después fueron origen del Instituto Politécnico Nacional. En particular, la Escuela de Artes y Oficios de 1857. Este... Era una escuela en donde se capacitaban... Se capacitaban a las personas para que aprendieran oficios de... de herrería, de albañilería, de panadería, para poder subsistir. O sea, los que salían de ahí salían a trabajar y pues empezaban a tener un ingreso para subsistir. Y las personas que ingresaban ahí pues no tenían ni en la primaria. Entonces, este... Salían con un oficio de la Escuela de Artes y Oficios. Después se convirtió en la Escuela Nacional de Artes y Oficios. Y posteriormente, ya a principios del siglo XX, se constituyó en la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Es la escuela... Una de las escuelas fundamentales del Instituto Politécnico Nacional. En esa escuela, obviamente, lo fundamental era la educación de ingeniería y sin olvidar todos los niveles. Daban desde la primaria. Primaria, secundaria, preparatoria y profesional. La investigación no se daba hasta que la ley orgánica postula. De las leyes orgánicas posteriores dijo que también era importante esa investigación. Entonces, el Politécnico tuvo que entrar a la investigación. Ahorita vamos a ver en qué parte entramos a eso. Y en fin, varias escuelas funcionaban de manera independiente. y entonces, un brinco muy grande en el tiempo. En 1934, cuando llegó Lázaro Cárdenas a presidente de la República, que, por cierto, él, en lugar de cuatro años, dijo que iban a ser seis años, era de 34 a 38, pero dijo, no, yo voy a ser de 34 a 40, él me implantó un plan sexenal que actualmente tiene el presidente de la República. Y estableció en su plan sexenal que era necesario dar prevenencia a las enseñanzas técnicas para capacitar al hombre a utilizar y transformar los productos de la naturaleza a bien y mejorar las condiciones de la vida humana. Y entonces, en el 34, pues no pasó nada porque así como, bueno, había antes un general Plutarco Elías Calles, que aunque fuera o no presidente, era el que mandaba. Entonces, cuando entró Lázaro Cárdenas a la presidencia, pues dependía de Plutarco Elías Calles, pero Lázaro Cárdenas, una historia ya de cómo fue el cambio y ahora una vez la comenté, pero Lázaro Cárdenas en un año se deshizo de Plutarco Elías Calles, incluso lo desterró el país. hizo una estrategia que formó cuerpos militares, porque él era militar y aquel otro hizo militares, pero de nivel inferior, digamos, no de nivel general o coronel o coronel o mayores, sino que detenientes. Entonces, hubo un momento en que el día que él dijo, puso a un agente militar de su confianza cercana a cada uno de los gobernadores de los estados y sabían a qué hora le iban a decir, en este momento, señor gobernador, Plutarco Elías Calles está siendo desterrado por el presidente de la República y estoy comisionado para preguntarle si usted continúa como gobernador y si adhiere al gobierno de Lázaro Cárdenas incondicionalmente. Algunos dijeron que no y fueron desterrados junto con Plutarco Elías Calles. Entonces, a partir de 1935, Lázaro Cárdenas tomó la rienda del país ya por sí mismo. Y entonces, y ahí ya nombró a las personas que quería y en el caso de la Secretaría de Educación Pública nombró a Gonzalo Vázquez Vela y en la Secretaría funcionaba un departamento de enseñanza técnica y al frente puso a Juan de Dios Vázquez que también era un teniente que era leal a Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, bueno, pues Juan de Dios Vázquez era ingeniero militar y conocía a Lázaro Cárdenas. Juan de Dios Vázquez era de su confianza. Y entonces, porque Gonzalo Vázquez Vela era licenciado, entonces, le encargaron a Juan de Dios Vázquez hacer el anteproyecto del Instituto Politecnico Nacional cuya función era integrar en una sola institución a todas las escuelas de enseñanza técnica que funcionaban de manera independiente, de manera aislada. Se trataba de integrar a una sola institución que tuviera un solo nombre y que pues se iba a llamar Escuela Politécnica Nacional. y el licenciado Gonzalo Vázquez Vela pues nombró un Consejo de Educación Superior de Investigación Científica al cual le presentaron el proyecto porque para que no fuera su propia responsabilidad le mandó un consejo para que estudiara el anteproyecto y viera si era viable. Entonces, obviamente pues para poder echar a andar el Instituto Politecnico Nacional pues el proyecto caminó y se tuvo que vender la idea. Ahí está el que tiene la mano levantada es Juan de Dios Batis y la sala cárdena seguramente la mayoría lo ubica es al que le están guiñando. Gonzalo Vázquez Vela es el que sigue de la sala cárdena y de lo que le ha de un frío vacío. De un frío vacío. Entonces, esa es la maqueta de la ciudad Politécnica para la cual estaba trabajando con Juan de Dios Batis y buscaba el apoyo de Lázaro Cárdenas para construir eso. Y le dieron la idea, o sea, si le gustó y entonces en su informe de gobierno del 1 de octubre del 35 Lázaro Cárdenas indicó lo que dice ahí la CEP está por terminar durante el presente año con el propósito que funcione el próximo el estudio que organiza el establecimiento de la educación de la educación Politécnica. Eso está en el informe. O sea, si van al Archivo General de la Nación encontrarán las formaciones que están ahí. Y entonces, 12 días después, 13 de septiembre, Juan de Dios Batis en presencia de Juan de Dios Batis antes de ser jefe, no sé si simultáneamente, pero era senador también, Juan de Dios Batis era senador y entonces les manifestó que había el presidente acordado la creación de la Politécnica Nacional para la cual le asignaba dos millones de pesos. Esto es porque no existe un documento de creación en donde se puede decir nació el Politécnico y por eso es que se hace, el que habla del Politécnico tiene que hablar de las cosas que sucedieron como parte del nacimiento del Politécnico. No hay un acuerdo de creación, solamente lo que se dijo y nada más. Entonces, este, el Congreso hay en el caño, obviamente, como ustedes lo saben, por ahí del mes de diciembre se aprueba el presupuesto anual para el país para el siguiente año. Entonces, en diciembre de 1935 se aprobó un presupuesto en donde decía que eran, pues se aprobaron las primeras clases que fueron las áreas para el Instituto Politécnico Nacional. Y luego, al año siguiente, el presidente Cárdenas, a su vez, dijo que se adquirieron los equipos para el laboratorio que se destinarían al Instituto Politécnico Nacional. Y el nombre del Instituto Politécnico Nacional aparece por primera vez. En el segundo párrafo, o sea, en esa párrafa, es cuando aparece lo del nombre del Instituto. Desde 1936, como ya las escuelas sabían que se iban a integrar, aunque estaban funcionando de manera independiente, empezaron a hacer promoción ya con el nombre de Instituto Politécnico Nacional. y esas son algunas páginas de dos de los periódicos más importantes de ese tiempo en donde se anuncia ya que va a funcionar el Politécnico. De lado derecho, lo que aparece son invitaciones a inscribirse, al Instituto Politécnico Nacional, aunque todavía no se trataba de que estuviera. Y originalmente ahí la historia está difícil de definirla porque aparentemente el universitario es el que le puso el Instituto Politécnico porque cuando ellos antes decían que era escuela Politécnica. Y entonces el periódico fue el primero que le puso así y después Cárdenas retiró y ya. Entonces, ahí por ejemplo, no sé si lo acaso en la verga, ahí dice, tomamos su tiempo para devolvérselo hecho capacidad. Entonces, esa es básicamente, en esa expresión, se encierra la filosofía del Instituto Politécnico Nacional. Y hay otras cosas. Había enseñanza, como yo les dije que era desde primaria, pues había enseñanza de nivel, este, pues, hasta trabajo doméstico, había muchas cosas. O sea, lo que hacía falta en ese tiempo se formaba en las escuelas que luego formaban el Politécnico. Después se fueron desgregando algunas cosas y ahora quedamos. Ahorita vemos cómo se fueron desgregando para que llegara a donde estamos hablando. Y todavía sigue sobre el mismo asunto. El 12 de enero de 1937, el ceremonio realizado en el Palacio de la Sala se llevó a cabo la primera innovación oficial de cursos. esa ceremonia oficial del 12 de enero de 1937, solamente existe una invitación como evidencia. Hay una invitación en la que se invita al presidente de la República, al secretario de Educación, a varias personas, pero gente que vivía en ese tiempo nunca fue capaz de decir, yo estuve ahí y realmente sí fueron. Se estima que los nombres están en la invitación, pero solamente estuvo Juan de Dios Batis, porque no asistieron a la inauguración. Sí fue en el Palacio de Bellas Artes, pero no asistieron. Entonces, eso da pie a que después el Consejo General Consultivo definió que la fundación del Politécnico fue desde que existen las plazas para los profesores, que fue en 1936, porque si hubieran ido a esa invitación, darían fe que desde ese momento habían empezado las plazas y estaríamos adelantando los aniversarios, porque eso fue en el 37 y pues según la historia oficial nació en el 1936. Y en 1937 como director a Roberto Medellín, pero aún como jefe del instituto, dependiente del departamento del cual era Juan de Dios Batis el titular. Sí. Esa estaba oculta, pero bueno. este es un montaje obviamente, pero lo que se trata es que este es el casco de Santo Tomás y el casco de Santo Tomás que era el que estaba en la maqueta no se construyó a como está ahí, sino que hasta dos sexenios después. O sea, Lázaro Cárdenas no lo construyó. El que siguió tampoco lo construyó, sino que hasta al siguiente presidente de la república fue el que lo construyó. Tardaron más de siete años en construirlo. Entonces, este, a los que son del M, no se tenían uno. es el circuito interior y este es el campo de fútbol de lo que antes era la boca tres, pero creo que era la boca seis. Yo como soy de la tres, jugué en ese campo porque los edificios todavía no están donde la boca son estaban aquí y el casco y el casco está al final de ese pasillo. Entonces, el casco de la propiedad. Bueno, aunque la sienda era completa, pero estaba lo que es el edificio. Ese es. Y luego, acá estaban los campos que eran el plan seccional, los campos deportivos. Y los campos deportivos también fueron casi localizados para luego construir ahí la ESCA, la Escuela Superior de Medicina, Canal 11, etc. Pero en el 58 tembló, se cayeron los edificios, tuvieron que hacer otros edificios, pero ya no los quisieron hacer ahí porque se podía volver a caer, etc. Y entonces, se fueron a Zacateco, aprovechando lo que se había caído, fueron y se golpearon la ligera del norte de la ciudad y juntaron a Zacateco. Y Dr. Mateus ya inauguró las nuevas instalaciones de Zacateco. Yo empecé en el 71, ya que yo estuve ahí siete años después, en el edificio 1. ¿Tú estuviste ahí, chaval? ¿En el cuál? Mira, yo estuve en el 1. Sí, también en el 1. En el 71. ¿Sí? Sí, entonces, estaba pelón, estaba muy, estaba, los árboles estaban chiquitos, pero ya son más, bueno, bueno, esa no estaba, estaba más, así, así, ya. luego, este, vinieron los tiempos difíciles, pero eso fue antes de Zacateco, de eso, por eso decía que estaba, es que, oculta, pero bueno. Luego, este, en el 42, Wilfrido Maciú fue director del Politécnico, pero como ya estaba otro, este, presidente de la República y otro secretario de la Educación y la instrucción fue, no, 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 el Politécnico no puede funcionar, este, ya no va a existir el Politécnico porque la educación técnica, este, no es necesaria, solamente vamos a dar educación universitaria y vamos a desaparecer el Politécnico y entonces le dijeron al alginio Wilfrido Maciú que dejaba de ser director porque desaparecía el instituto y entonces, este, lo regresaban a la directora de la educación de la Universidad 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 y entonces, este, a raíz de que ya desaparecía el instituto, el 4 de marzo, o sea, dos meses después, la Federación Nacional de Terafene declaró una huelga de estudiantes e hizo una gran manifestación al presidente de entonces que era Avila Camacho para que regresara a la vida institucional al IPN y legalizara su existencia y obviamente las autoridades no querían la que sigue, por favor. y entonces mataron a varios de los estudiantes y otros los dejaron de ir y los estudiantes también mataron a un policía entonces empezaron a averiguaciones que quién había matado a un policía entonces dijeron no, si mataron a un policía y dejaron mataste a muchos vamos a hacer parejo una investigación porque la autoridad lo que quería era investigar quién había matado a un policía y echarse encima o sea, digamos, mediáticamente de ese tiempo querían que la gente pensara que los estudiantes eran unos vándalos y que habían matado hasta un policía entonces y ahí está la bandera la bandera nacional la llevaban al frente y dale la que sigue bueno, ahí no está pero en el pliego petitorio porque como el presidente no estaba y entonces llegó cuando llegó dijo bueno, voy a recibir una comisión y entró a una comisión y la comisión decía dice punto número uno dice y llevamos la bandera necesitamos que se desagravie la bandera entonces hubo una sesión de desagravio y se hizo justo en el campo que les acabo de mencionar el campo que está ahí el de la boca tres y boca seis donde les dije que jugué ahí hicieron el desagravio entonces fue uno de los puntos que pedía pero el presidente le signó una comisión y entonces la comisión respondió a lo que dice ahí que las pre-vocacionales seguirían integrando al IPN porque ya trataban de desintegrarlas las pre-vocacionales eran las escuelas secundarias entonces las primarias en su momento ya desaparecieron del politécnico ya simplemente ahí dijeron bueno no yo no voy a dar clases de primaria solo desde secundaria entonces cualquiera que saliera de cualquier primaria se podía inscribir al politécnico a la secundaria pero en la secundaria del politécnico se llamaban pre-vocacionales con la diferencia de las secundarias normales de que ahí digamos salían a las 3 de las diurnas ahí salían a las 10 de la noche porque era simultáneamente era la secundaria más capacitación para el trabajo el segundo punto que se reconoció la facultad para expedir títulos porque los egresados del politécnico no les querían reconocer a los egresados no les querían reconocer que era a nivel profesional la enseñanza que se daba en el politécnico y este se promovería lo necesario para expedir los ordenamientos legales y conducentes para establecer jurídicamente al politécnico porque no tenía un acuerdo de creación entonces no había ninguna ley orgánica que lo urnaje y la ley orgánica que por lo menos el acuerdo de creación no existía entonces básicamente esos eran los puntos que respondieron creo que estamos de los mismos ya no nos querían reconocer los títulos bueno ahorita platicamos bueno no sé hasta dónde pero entonces este Ávila Camacho digamos dos años después acudió al casco de Santo Tomás a una inauguración de cursos este y se considera que ese fue el acto que consolidó la fundación del politécnico porque el presidente estuvo ahí presente en el casco de Santo Tomás entonces es el punto que se considera el nacimiento oficial porque aunque todavía no estaba en reglamento del decreto de creación pues ya el hecho de que el presidente fuera al politécnico pues ya le daba fe de que existía el politécnico sin embargo hasta seis años después ya cuando llegó Miguel Alemán se publica el diario oficial la ley orgánica previamente con Ávila Camacho a lo más que se llegó fue hacer un acuerdo un reglamento orgánico como si ya existiera la ley orgánica o sea lo que hizo Ávila Camacho dice bueno el politécnico existe no sé cómo se creó pero vamos a hacer un reglamento para ver cómo camina entonces se expidió el reglamento interno del politécnico antes que la ley orgánica porque dice bueno lo que necesitamos es que se rijan las actividades y primero se hizo el reglamento y la ley orgánica se hizo después se hizo hasta como tres años después se hizo en el 50 ya cuando llegó Miguel Alemán se publicó la primera ley orgánica del IPN que esa ya daba fe en que existía el politécnico una vez que existe la ley orgánica pues ya los diputados son los que digan que no tienen que integrar a la institución en la lista de beneficiarios por así decirlo de presupuesto anual entonces si existe ley orgánica hay presupuesto si no existiera nuestra ley orgánica ¿cómo te va a dar presupuesto? si no no eres un organismo federal entonces ya existe ley orgánica ya le dan presupuesto luego ya existía el politécnico pero viene otra situación que tampoco se da ahora a finales del 54 y hay más casos hoy nada más puse uno la universidad de columbia anunció un plan de colaboración con la educación técnica en México consistía en que iba a hacer una aportación económica para que se hiciera lo que ellos decían en el politécnico y entonces el financiamiento que otorgaba le permitiría tener injerencia para definir el rumbo educativo del país les iba a decir que tenían que hacer entonces obviamente esto fue ocho años después no había años después que había terminado la la segunda guerra mundial porque cuando estaba la guerra mundial México fue un abastecedor fundamentalmente de acero de cosas que hacían los egresados del politécnico campos hermanos y otras personas que habían salido del politécnico con las uñas habían hecho porque los americanos lo que querían era acero para las balas para las pistolas las balas eran de clon entonces fueron abastecedores el país y entonces después dijo no la verdad es que yo no llegué a ver en mi escuela en donde salí de la licencia de la fe había máquinas hechas en México antes que había que hubieran hecho los americanos esas máquinas la ametralladora lo comenté de una vez la ametralladora enfriada por ahí no la 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 este la inventó un mexicano y porque los americanos le enfriaban con agua tenían que tener agua tenía que tener agua porque tanta mala que salía obsejanidad y este básicamente yo lo que vi eran máquinas de entropelado prensas cortadoras hechas en México pero desde 1916 mucho antes pues estaban a la altura de las máquinas americanas y entonces lo que querían es que ya no le siguieron por ahí porque porque iba a ser competencia directa y ellos ya tenían a sus soldados de regreso tenían que trabajar obviamente no se conocían bien porque tenemos un país con muchas riquezas pero no hacemos no hacemos equipo entonces no hubiera pasado nada si no no se hubieran dicho eso pero la universidad de Colombia anunció eso y entonces este los estudiantes se opusieron pero todos los planes educativos se apegaron a lo que el ejército y entonces este en el politécnico se tuvieron bueno el politécnico se tuvo que apegar a las instrucciones de lo que decían que tenía que haber aquí o sea si decía que lo que faltaba no era 200 expertos en hidráulica pues había que generar 200 expertos en hidráulica aunque a mí me gustara biotecnología entonces así tuvo la cosa y obviamente lo que hicieron fue mejorar un poco los sistemas administrativos y de prevención como para justificar la injerencia y ahora pueden ser cosas subjetivas porque esa opinión del historiador es un libro es un libro que está está aquí en mi cubo y está disponible y entonces pues los alumnos del politécnico no estaban de acuerdo y entonces en el 56 estaban inconformes por lo que estaba pasando porque no los dejaban hacer lo que querían y después de 68 días creo que ahorita ya el récord fue vencido ¿cuántos son días de pero en ese tiempo se cerra el récord 68 días de vuelta en el polio y este y hubo manifestaciones y golpeados y presos o sea hubo muchas cosas ahí no está escrito pero definitivamente el mismo presidente tuvo que contestar a lo que era un petitorio de ese tiempo dice el proyecto de la nueva y orgánica del IPN se enviará al Congreso de la Unión para su institución se apoyará más construcción para el instituto una comisión mixta presidida por el director del IPN estudiará la problemática de la institución hizo una comisión como ahora va a haber un consejo y otra comisión estudiaría los sustos existenciales del instituto entonces antes de hablar de lo de aquí vamos a hablar del último esa fue cuando se estudió la segunda ley orgánica esa es para buscar la segunda ley orgánica y entonces pues en 1965 fueron diez años después de la primera de la segunda ley orgánica todavía aquí no es la tercera pero ya se estaba buscando la tercera ley orgánica y dijo antes de pensar en la autonomía debemos estructurar y solidificar supongo que lo que quiso decidir era hacer más fuerte solidificarse ahí por lo que su intención era llevar a cabo en este año el Congreso Nacional de Enseñanza Técnica para que de este mal en donde no es la ley orgánica que se lleva a una era general como estamos en la misma época de ahorita o sea tienes que ver para atrás para ver dónde está descalado ¿no cambió? ¿o lo hicieron? ¿no cambió? no, no nos hicieron caso entonces no sé el consejo ya una vez que cuando como dijo Porfirio Díaz si quieres que se haga algo hazlo tú mismo o nombra a una persona si quieres que no se haga nombra una comisión si me nombras una comisión seguro no se va a hacer todo lo que hizo lo que hizo Masiu Guillermo Masiu Liguera pues nombró una comisión y no se hizo nada o sea no para que se ponga de acuerdo dos está difícil tres menos cinco de una comisión entonces tiene el 68 que la vez pasada se les comenté a que terminan las heridas bueno el movimiento del 68 tuvo algunas características que están por segunda vez pues ya se han recordado pero las clases empezaron el primero de enero del 69 el movimiento del 68 oficialmente brutalmente terminó el 2 de octubre pero los estudiantes no se daban por vencidos seguían buscando a sus muertos a sus heridos etc seguían reagrufándose etc etc y el comisión la comité nacional de Weyna firmó con el presidente espero que no haya sido a través de alguna dádiva que haya habido pero firmó con el presidente un acuerdo de tregua para los Juegos Olímpicos que iba a durar tres semanas y que luego iban a regresar el movimiento al final de cuentas los Juegos Olímpicos se llamaban México los Juegos Olímpicos de la Paz los Juegos Olímpicos entonces el 5 de diciembre el 5 de diciembre bueno pasaron más cosas lo que sucede es que el ejército entró yo me acuerdo que entró a la Boca 7 entró a Zacatenco entró a Ciudad Universitaria así dentro de literalmente como si vienen los soldados y agarra cinco o seis presos y a los que alcanza agarraron cada quien y los que no los agarraron se escaparon y a los que agarraron los que hicieron presos y algunos ya no regresaron vivos entonces fue una situación difícil muy 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 difícil para los que vivimos ese tiempo entonces el 5 de diciembre dicen que es cuando se sepultó el movimiento si hubo alguna negociación abajo del agua el caso es que el 5 de diciembre se da por terminado el movimiento del 68 entonces empiezan las labores el 1 de enero del 69 y en unas condiciones difíciles yo me acuerdo que algún profesor pues le llegaban a hacer auditorías cuando no estaba dando clase y bueno pasaron varias conmigo entonces por lo pronto las prevocacionales que pertenecían al politécnico ya no fueron de politécnico las integraron al sistema de educación secundaria técnica hicieron una propia dirección para las escuelas secundarias y luego posteriormente en el 70 la necesidad de incorporar la sociedad mexicana a la modernización generó la reforma educativa del 70 educativa del 70 y de lo que se trataba es de implantar nuevos métodos y tecnologías para la enseñanza y además aumentó de 2 a 3 años la escuela preparatoria o educacional hay más cosas que decir ahí fue que la época la época de los tecnológicos entonces la tercera ley orgánica se hizo con un poco de truco como dirían que se hiciera se implantara en el IPN la reforma educativa del 70 entonces si la podemos implantar pero nosotros no tenemos la facultad de orientar al politécnico porque tiene que ser a través de la ley orgánica y entonces tuvieron que aprobar la tercera versión de la ley orgánica o sea la cámara de motor la cual no incluía la autonomía que querían desde la segunda versión de la ley orgánica la tercera ley orgánica se caracterizó por permitir la redefinición de los objetivos del politécnico o sea ya se podían redefinir los objetivos se incluyeron nuevos cuerpos directivos pero restringidos a cierto número de puestos y se adoptaron modernos métodos educativos que era como que le habían vendido la idea para que se aprobara la ley orgánica y concedieron mayor importancia a la investigación científica y que no aunque desde Tandobal Vallarta ya había gente muy buena reforzada básicamente por gente que había venido a España de la guerra española y entonces después la cuarta ley orgánica que es la vigente la cuarta ley orgánica se logró porque el que fue director del politécnico en ese tiempo fue una persona que tenía mucha influencia él era el doctor Héctor Mayor de Durango entonces le dijeron que si dejaba la gubernatura le darían la dirección general del politécnico dice ay pues como soy gobernador yo tengo instituciones que dependen de mí dice vas a hacer con el politécnico lo que quieran en el politécnico y entonces él lo que hizo luego luego en menos de seis meses sacó la nueva ley orgánica la cuarta ley orgánica y eso fueron las características se ratificó al IPN como organismo desconcentrado de hacer ya no dependía del subsecretario sino que ya tenía acuerdos directos con este pues o con el secretario o directamente hasta con el presidente era organismo desconcentrado se le asignó la función rectora de educación tecnológica mexicana la ley orgánica dice y el politécnico regirá el destino de la ley orgánica o sea le daba la oportunidad no solo de dirigir el rumbo del politécnico sino de todas las instituciones del área educativa tecnológica en el país a través de un consejo nacional de educación técnica que iba a ser presidida por el politécnico el politécnico nunca tomó las riendas por ahí no le interesaba ser el rector de todo o sea no le interesaba dirigir a todas las demás instituciones pero la ley orgánica si le daba la facultad entonces como no nunca lo quiso hacer los institutos tecnológicos regionales que originalmente habían nacido en el politécnico después tuvieron que depender del director general de institutos tecnológicos y entonces bueno les dio oportunidad de adoptar la estructura administrativa y académica que quisieran como si fueran autónomos con una sola condición el director general lo siguiera designando el presidente de la república entonces ahí estaba el truco porque si el presidente le da la instrucción de que vete por acá como creo que pasó últimamente se tiene que ir por ahí y si no ya no es director y no es designado por la comunidad si fuera por la comunidad y fuera en rumbo diferente a donde quiera la comunidad se destituye y la comunidad nombra a otro que vaya para donde quiera la comunidad y ese es el en el que estamos ahorita estamos operados justamente en esa parte porque no se ha logrado la autonomía del politécnico no pasó bien este antes de comentar esto yo no tengo la evidencia a la mano pero se dice que justamente en el movimiento actual este hay un proyecto con apoyo exterior al país para que la educación técnica se vaya en una dirección y ese proyecto ya significó recursos y esos recursos tienen que ejercer y se tienen que demostrar resultados y esos resultados dependen de que toda la educación técnica dependa de una sola cabeza y el politécnico no la tomó entonces lo que se hizo fue que este se fundó un nuevo instituto politécnico que se llama Instituto Tecnológico Nacional y los integrantes así como el politécnico nació de las escuelas de las escuelas prácticas de artes y oficios etc etc se fundió hace dos meses o sea hace poquito se integró con todos los institutos regionales del país y si hay algún empresario del ITQ y está en trámites de su título ya sabrá de lo que estoy hablando le están cambiando el nombre al tecnológico y ahora se llama Instituto Tecnológico Nacional Campus Querétaro entonces va a ser un solo va a ser un solo director y lo que querían es que a través del Consejo Nacional de Educación Técnica el politécnico lo dirigiera pero como el politécnico sigue sin tener autonomía y luego voy a dirigir todos y tengo que hacer lo que hace alguien me dice y entonces si fuera autónomo tal vez lo hubiera hecho pero ahorita lo que quieres primero ser autónomo ya cuando yo sea autónomo entonces dame lo que quieras pero ahorita me estás dando muchas funciones y pues no se va a poder hacer entonces es básicamente lo que lo que se puede leer entre líneas de lo que está pasando yo realmente no tengo la evidencia lo que sí sé es que lo del tecnológico nacional ya se hizo entonces la historia se repite la historia se repite por diversas razones y en este momento está en marcha la integración o la planeación del consejo del congreso nacional politécnico en donde se van a recibir las aprobaciones de la comunidad pero en el fondo lo que quieren es que sea autónomo y la autonomía no es que me deje decir para donde voy porque no es cierto porque yo te digo que tú vas a decir para donde vayas pero siempre y cuando te vayas por aquí entonces esa es la cuestión esa es donde llevaba mi plática y estas son cosas que son institucionales cuando se festeja el día del congreso porque el fundador se estima que fue Lázaro Cárdenas el que tuvo la idea original cuando Dios la entendió y entonces realmente el 21 de mayo que es el día que nació Lázaro Cárdenas es el día que se festeja del politécnico porque no hay un acuerdo de creación que se diga tal fecha se firmó el acuerdo de creación del politécnico entonces como no existía entonces el consejo general hace poco hace 25 años o sea bueno tampoco en el 80 yo me acuerdo de eso entonces si no no pasa mucho tiempo y lo vivió cuando Dios batiz tal vez después de eso le dieron la medalla a Lázaro Cárdenas digo Felicario Domínguez el reaccionado el reaccionado ese es el día del politécnico el 21 de mayo sigue ya espero bien entonces este pues es nada más una plática de lo que es el instituto en donde están ahora estudiando y este les agradezco su atención gracias Gracias por ver el video.